El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Os digo esto. Aquella noche estarán dos en una cama. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Estarán dos en el campo. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, donde está el cadáver, se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como veis, queridos hermanos, nos estamos acercando al final del tiempo ordinario. Y entonces las palabras todas van al fin último de las cosas. Lo que se dice la escatología. Lo que se dirá al final. Señor Jesucristo dejó estas profecías. Él mismo prometió que volvería. Y volvería de una manera muy diferente a como vino la última vez. Ya no en la debilidad de la carne, sino con poder, con esplendor. Con una fuerza de Dios, ¿no? Del que gobierna, del que sabe, del que tiene en manos todos los destinos de las naciones. Y dice así que su vuelta será así. Que la gente, pues, estará comiendo, bebiendo, se casaban, comerciaban, vendían, sembraban, construían. O sea que no... La gente seguiría haciendo sus cosas. Como le sucedió a Noé, como sucedió en tiempos de Lot, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida. Dice que así mismo será cuando se manifieste el Hijo del Hombre. O sea que, como estamos ahora, imaginaos. Pues hay una sociedad en la que se compra, se vende, se casa, se descasa, se hace el negocio, se construye. Cada uno hace su vida rutinaria. Y dice que de repente viene el caos. De repente irrumpe el Hijo del Hombre. Así será, dice. Y nos da unas advertencias de cómo tenemos que vivir. Porque dice así, ¿no? Dice que cuando pase todo eso, en aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas a casa, que no baje. Porque es inútil. Si uno está en el campo, que no vuelva. Que se quede ahí. Y dice otra cosa. Dice que el que pretenda guardarse su vida, la perderá. Esto es muy fuerte, ¿no? Porque el Señor nos lo ha dejado así para siempre. No solo para los últimos momentos, ¿no? Vivir en la entrega total. Nuestra vida tiene que ser siempre con respecto al otro. Con respecto a hacer la voluntad de Dios. El un negarse a sí mismo. A lo que te apetece ahora. A lo que crees que es ahora. A nivel humano. Sino a vivir en una dimensión de donación. Sabiendo que nuestra misión es la de amar. Amaos como yo os he amado. En la primera lectura de este mismo día, está San Juan recordándoselo a una iglesia. A todo que le llama así, ¿no? Señora, querida y amada. El Señor nos ha dejado un mandamiento. Y San Juan se dedica a recordarlo. Porque dice, es lo único que nos ha dejado. Amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Que nosotros vivamos en esta tensión, ¿no? No de guardarnos nuestra propia vida. Sino de perderla por los demás. Y con esta disposición, dice que estarán dos en una misma cama. Uno será llevado y el otro dejado. Dos haciendo la misma cosa, ¿no? Aquí dice moliendo. Uno será llevado, el otro dejado. Dos en el campo. Uno llevado y otro dejado. Y aquí el punto es que quien tiene esta disposición de donación, viviendo del amor, marca una diferencia entre dos personas. Y haciendo lo mismo, fijaos, están haciendo lo mismo. Pero uno es dejado y el otro tomado. Lo bueno es ser tomado, ¿no? Porque el Señor tiene que congregar a todos sus elegidos, a todos los suyos, en un mismo lugar. Aquí los discípulos preguntan, ¿dónde, Señor? Y dice, ¿dónde está el cadáver? Se reunirán los buitres. O sea, todo se ha reunido en un mismo lugar. Aquí el cadáver sería como la presencia de Cristo y los buitres, todos los que se van acercando ahí. El Señor nos quiere realmente que cuando nos encuentre, nos encuentre con esta fe, con este amor que va quemando en nuestro corazón. Es como el combustible, ¿no? Lo que hace diferente y lo que hace una vida trascendente, sea que va más allá de lo que simplemente ven los ojos, es el amor. Tú puedes estar planchando y vivir en el amor, en una oración constante, en el quererte unir siempre con Jesucristo. Puedes estar en el trabajo y vivir con esta dimensión siempre de atraer a Jesucristo, su presencia contigo. Y esto es lo que marca la diferencia. Y entonces, en aquel tiempo, cuando se presente el Hijo del Hombre, que será de sopetón aquí, según dice la Escritura, es que nadie se lo esperaba. Estaremos todos haciendo lo que nos tocaba hacer en cada momento, pues, o comiendo, o... O sea, cualquier cosa, dice aquí uno que está en la azotea, a lo mejor tendiendo la ropa, por ejemplo, ¿no? Dice, tranquilo, dice, no vayas a buscar nada, porque aquí, si uno tiene la disposición del amor, será tomado. Y el Señor quiere hacer así, reunir a todos los suyos. Jesús, cuando vuelva, hacía esta pregunta, ¿no? ¿Encontraré la fe sobre la tierra? ¿Me estarán esperando? Hoy el Señor nos propone este Evangelio, para que lo esperemos, para que lo llamemos, para que digamos, como dice todo cristiano, ¿eh? La iglesia primitiva siempre lo decía, Maránata, ven, Señor Jesús, ven, ven, Señor, que te necesitamos, que aquí no reina la justicia verdaderamente si tú no estás, si contigo cambia todo, si tú eres el amor, nuestro amor, el que da sentido a toda nuestra existencia, ven, Maránata, ven, ven, que hoy lo podamos pedir también. Pedimos al Señor que en este día esté con nosotros, y cuando venga verdaderamente triunfante, lo reconozcamos, y Él nos reconozca. Gracias.